Hola amigos de Squareblog y bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión con grandiosas noticias, pues tenemos nuevos sets y figuras, pero antes de comenzar con la información te invito a suscribirte al canal si no lo has hecho, ya que subimos mucho contenido relacionado con los coleccionables de Halo y Mega Construx, de igual manera no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook, y bueno amigos dicho esto vamos a comenzar. Amigos ya lo sabemos, Jazzworks viene con todo para esta nueva temporada, pues en esta ocasión tenemos un nuevo pack de 3 figuras, donde nos encontraremos con 3 personajes oficiales de Halo Infinite, en este nuevo set nos encontraremos con Tobaraz, un nuevo personaje de la facción enemiga, podemos ver en la armadura de este que tiene todas las características de los desterrados, resaltando por supuesto en su rostro esa gran barba roja, la segunda minifigura que nos encontraremos dentro de este pack de 3 figuras es el jefe maestro, solo que en esta ocasión lo encontraremos con camuflaje activo, cabe mencionar que la figura se ve bastante azul y no traslúcida como muchos hubiéramos querido. La tercera minifigura que nos encontraremos dentro de este pack es Hyperius, este personaje de igual manera llegará dentro de la serie número 3, así que esperamos un poquito de cambios, cada minifigura del set cuenta con armas y accesorios, el set ya se encuentra a la venta en la tienda Target de Estados Unidos, este tiene un precio de 29,99 dólares, lo que aproximadamente serían 600 pesos mexicanos, esperamos que este pack se distribuya fuera de los Estados Unidos, atento a las noticias del canal porque cualquier información o dato relevante sobre este nuevo set, aquí te lo estaremos informando. Amigos, quien se iba a imaginar que muy pronto tendríamos a la venta un nuevo bastón de Havok de los Amos del Universo, este peculiar báculo que casi siempre vemos a Skeletor Deportador, ha tenido su primera aparición en la tienda en línea de Amazon Estados Unidos, por el momento no tenemos precio ni fecha disponible para su venta pero atento a las noticias del canal porque esta podría estar muy cercana. Amigos, continúan las votaciones para elegir a la nueva figura de la serie de los héroes, en esta votación tenemos 4 opciones para elegir, la primera es una forma de combate flot, este lleva el 28% de los votos, el segundo es un Spartan CQB, este lleva el 6%, es el personaje menos votado, la tercera opción que tenemos para elegir es un Spartan Haunted, este lleva el mayor número de votos hasta este momento, la cuarta y última opción para elegir es Traslayer, este lleva el puesto número 2, con tan solo 30% de los votos. Amigos, sé que en un video pasado dije que yo votaría por el flot, pero haciendo un poquito de reflexión, creo que la mejor opción es Traslayer, ya que el Spartan Haunted me gusta pero no creo que Mega Construx haga una muy buena versión, así que me encantaría que todos nosotros nos uniéramos a votar masivamente por el brut. Las votaciones terminan el 6 de agosto, así que todavía tenemos tiempo, el link directo a la votación lo puedes encontrar en la descripción de este video o bien en el comentario fijado. Y bueno amigos, es así como hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado, no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook, de igual forma si no te has suscrito, hazlo en este preciso momento, pronto tendrás más contenido relacionado con Halo y Mega Construx, gracias y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.